El programa que estamos haciendo, vamos a traer 12 libros, 12 libros, este es el segundo. El anterior se llamaba La magia de pensar en grande. Es una locura, Gustavo, ustedes lo tienen que leer, ese libro se lo tienen que leer. O sea, este es el que estamos anunciando hoy. Y el tercero, no les voy a decir cuál es, es sorpresa, pero son 12. Esos 12 son súper recomendables. En mi sentir, una persona que se lea esos 12 libros y realmente se los lea, el primer, ¿cómo se llama eso? La primera ganancia que va a tener es que es imposible que sea pobre. Lo demás, todo es añadidura. Pero una de las cosas que va a tener es que es imposible que sea pobre. O sea, si una persona se ha leído esos 12 libros, es imposible que sea pobre. Es imposible que no se vuelva internacional. De verdad. O sea, una persona que se lea esos 12 libros y los aplique, se vuelve internacional. Se vuelve internacional. O sea, lo llaman del mundo entero. Lo quieren oír. Se lo jalan. Sí. No, no. Se lo jalan, no. No, se lo pelean. Se lo pelean. Se lo pelean, se lo pelean, se lo pelean, se lo pelean, se lo pelean. Se lo pelean siendo colombiano. Y se lo pelean de Europa y se lo pelean de Estados Unidos y se lo pelean de Asia y se lo pelean de todo el mundo. Se lo pelean. Es rarísimo. Se lo pelean. Se lo aseguro. si un empresario de cualquier cosa así haga pan de bono oye el pan de bono es rico ¿verdad? es rico uy ya salivé buenísimo así hagan pan de bono si se lee esos 12 libros se vuelve el pan de bono más importante del mundo sale por CNN la llaman de todo el mundo quieren su pan de bono en todo el mundo en serio se vuelve más famosa que EPA Colombia que ya es mucho que decir cuando leemos el libro aprendemos a estar en silencio y a ser más cordiales pero muchas personas te atacan en el sentido de crítica y ofensas y etc ¿tú qué haces para controlarte y no caer en ese juego de no criticar y quejarte habiéndote leído el libro inclusive? no hay cosa más bella que ver a otro que alega y tú escucharlo vean no hay cosa más increíble que alguien te insulte y tú darte el lujo de escucharla y sonreírle pero con corazón no decirle jejeje no no sonreírle sonreírle obviamente todo el tiempo tú tienes tú tienes dificultades en la misma conviesa que yo les cuento una vez venía por el Itau por la cesta y yo me acerqué un poquito a la calle y le di a un carro a un Jetta nuevecito le toqué la nalga al carro ahí se bajó un señor y me insultó de una mira cómo volviste mi casa entonces cómo yo actúo ahí lo dejo que hable porque el libro dice escucha al otro ¿qué hace uno? le habla encima del otro esta tarde me escuché una entrevista de dos tipos interesantísimos hablaron quince minutos uno encima del otro uno era Daniel Coronel uno de los mejores periodistas que tiene Colombia y el otro era el abogado de Álvaro Uribe un abogado famosísimo famosísimo y hablaron quince minutos uno encima del otro y yo decía Daniel Coronel ¿no has leído ese libro? uno de los periodistas más importantes que tiene Colombia vive en Estados Unidos es súper importante todo el mundo lo quiere matar no de verdad porque es bueno es buen periodista es uno de los mejores periodistas que tiene Colombia tipo un apóstol del periodismo de verdad alma bendita y y está en habla uno de los otros así ¡oh! ninguno ni ese abogado prestigioso ni el otro ha leído el libro mira un libro tan básico no lo ha leído ¿cuál es la actitud ahí? es lo que el otro hable bebé cállese y apenas termine hágale la pregunta que le quiere hacer con un zapato le pregunta y el otro dice porque la actitud de gente tan inteligente es al contrario increíble o sea que tenemos todo para hacer ¿si se dan cuenta? tenemos todo para hacer porque eso no lo hace la gente entonces yo el tipo se baja del carro y dice mira me volviste salió con el revólver pues casi con el revólver mire eres una tarbana me dañas a mi carro groserísimo yo me bajo de la combi lo escucho yo no me por lo que él me dice esa es una buena actitud porque eso te resbala es como un pato yo tengo paticos en mi cabeza tengo dos patos una parejita de patos y yo los veo increíbles no se mojan y hay uno que se mete al lago así coge creo que es la hembra se mete hacia el lago y sale al otro lado por debajo del lago así no se moja uno debe hacer así ante los insultos ya eso no lo moja entonces el tipo me ha hablado yo lo veía cuando terminó le dije no te preocupes yo te arreglo el carro y me dijo sí pero es que el carro es nuevo no te preocupes yo te arreglo el carro y volví ahí y empezaba otra vez volví y empezaba otra vez como una señora histérica si me entiende empezaba otra vez pero es que mi carro me lo entregaron hace dos días tú tienes que escucharlo porque uno dice es un bebé él nunca había tenido un carro seguramente le pegan su rayón pues hay que escucharlo para que él se 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 claro él va a quererte porque él dice lo insulté todo lo que quise y el man bacano mira pero si no dice eso se vuelve un pedo la gente se mata la gente saca y se mata yo lo escucho y le digo y me dice pero es que yo no lo voy a llevar a cualquier taller digo no yo no le he dicho yo no te he dicho que lo voy a llevar a cualquier taller llevémoslo a la Volkswagen donde venden esos carros llévenlo allá yo te pago todo eso pero eso vale un billete no te preocupes yo te lo pago él diría este en una combi que va a tener plata para pagarme ese obvio porque no escucha bebé yo te lo pago cuando le dije más o menos tres veces yo te lo pago entonces me dijo el tipo ok porque él dijo para que vuelvo y empiezo dice yo para que vuelvo y hago este show pues me va a decir lo mismo yo te lo pago yo te lo pago porque él lo que quiere oír es eso me va a pagar pues mire lo increíble como yo lo escuché y le digo yo te lo pago me dijo ok bueno entonces hagamos así y se subió y se fue te lo juro se fue y yo lo dije le dije pero no te has llevado mi número ni nada si se dan cuenta lo importante que va a aplicar lo que está en ese libro el tipo se va yo me fui le dije pero no sabes quien soy yo no te has llevado mi número ni nada como hago para responderme ay si tan verdad si ven el tipo se baja nos volvemos a cuadrar y me dio una tarjeta me dijo yo soy diseñador yo tengo un taller de diseño yo le dije yo te puedo contratar cosas yo soy el dueño del teatro Calima ese es un negocio que yo tengo yo restauré el teatro yo le estoy haciendo un proyecto cultural yo te puedo contratar para cosas él trabaja algunas cosas para mí somos amiguitos ya y un día ¿saben qué me dijo? el tipo ah mirenlo lindo el libro lo amo por eso el tipo me dio la tarjeta yo le di mi número se fue y me llamó al otro día y me dijo estuvimos de buenas yo le dije ¿qué pasó? y me dijo ya llevé el carro a la cosa esa donde lo venden y me dijo y salió con pomada era un rayón superficial los técnicos lo sacaron con pomada me dijo yo le dije pero ¿sabes una cosa? ganamos mucho porque nos hicimos amigos en estos días vuelves y te cuadras por allí vuelvo y te pego otro empujón para reforzar nuestra amistad le digo el tipo pero ¿no te cobraron nada? me dijo no me cobraron 120 mil pesos le dijo ok la dirección tuya es la que está en tu tarjeta me dijo sí yo no le dije más yo cojo el mensajero que trabaja conmigo en ese momento y le digo Freddy llévale esta plata al señor a esta dirección se llama fulano de tal dile que ahí se le envié se le envié a los 5 minutos de haber soltado el teléfono mandé el mensajero en una moto y el tipo llegó y me dijo ya me entregaron la plata gracias que bacano negociar contigo no es que no hemos negociado lo que vamos a negociar es lo que viene después con ese tipo se pueden hacer negocios si se dan cuenta porque ganaste el corazón eso así se actúa con alguien gracias Gracias por ver el video.